Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a la inversa. Me voy a desmaquillar con vosotros. Como os he dicho en la introducción, este vídeo va a la inversa o al revés. Normalmente me veis con la cara natural y me voy maquillando. Pues ahora ya estoy maquillada y me voy a desmaquillar. Pero el desmaquillado es muy diferente a lo que estáis acostumbradas a ver porque me faltan productos. ¿Qué es lo que hago cuando me tengo que desmaquillar y no tengo mi bálsamo favorito o mi aceite favorito para desmaquillar? Porque no hay stock. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues he encontrado unas toallitas en Mercadona que yo no las conocía, que son estas de Micelar Hoy y me están gustando mucho para quitar, digamos que, el gordo. Es decir, todo el producto de maquillaje. Y luego voy a usar un desmaquillante bifásico para eliminar el maquillaje de los ojos, que eso sí, que me gusta retirar bien porque sabéis que me pongo dos tipos de máscara de pestañas. Y luego un limpiador en crema, dos limpiadores en crema. Porque como no tengo yo las toallitas desmaquillantes, es como que hace mil años que no las uso para limpiar la piel y me han gustado un montón, pero evidentemente no va a ser una limpieza facial con solo una toallita. No he creído nunca en ello y sigo sin creer en ello. Entonces vamos a comenzar con el desmaquillado sin tratamiento. No hay tratamiento, simplemente es cómo me desmaquillo y cómo me limpio la piel. Y bueno, pues esos trucos de qué es lo que uso, si se me ha acabado mi básamo favorito o ese producto para remover el maquillaje y retirar el maquillaje en mi primer paso de la limpieza. Tengo aquí mi barreñito pequeñito con agua, mi esponjita de José López para retirar el maquillaje. Yo de esta tengo varias. Tengo dos negras, dos marrones, dos rosas. La rosa me encanta, que es como más acolchadita, es preciosa además. Pues tengo varias, ¿vale? Entonces ya lo tenemos ahí. Pues lo primero que hago es retirar todo el grueso, ¿vale? Todo el... pues toda la grasa o el pigmento que se pueda tener con estas toallitas. Cojo un par de ellas. A mí esto me han gustado mucho, estas toallitas. He comprado varios paquetes, porque incluso cuando estoy grabando y me mancho la mano, uso el headliner, que eso en el momento en que se seca ya no se quita. A no ser que sea con producto, pues eso, para bifásico. Estas toallitas, tenerlas en la mesa me ha resultado muy útil. Entonces, lo que hago es limpiar. ¿Vale? Retiro incluso... Le doy la vuelta. Incluso la primera, bueno, pues lo que pueda quitarme, ¿vale? De maquillaje sin frotar demasiado la piel. Pero quitando y eliminando la mayor parte. O sea, retirar, retira, evidentemente. Pero esto no es una piel limpia, ¿vale? La piel está húmeda, no está seca. Pero yo la voy a humedecer un poco más. Siguiente paso va a ser los ojos. Que yo siempre me elimino primero. O sea, me limpio bien los ojitos. Voy a usar este... Voy a comenzar a coger en Cosmética Mimate los productos de oxigénesis. Porque para hacer limpiezas purificativas, limpiezas oxigenantes... No sé, es para personas que le están saliendo mucha reacción con la mascarilla. Esta línea de oxigénesis funciona súper, súper, súper bien. Así que agitamos muy bien. Desmaquillo bien. Yo cojo dos algodones. En este caso, dos algodones. Porque lo que tengo en el estudio son productos desechables. Y apoyo... Bueno, apoyo. Dejo reposar un poquito para que se vaya ablandando el producto waterproof. Ahí. Y voy quitando suavemente, sin presionar, sin friccionar mucho, la máscara de pestañas. ¿Veis? No está mal. Y las cejas. Yo no uso gel de cejas. Ahora estoy usando una paletita de Annabelle Minerals que me está gustando mucho porque es de polvo. Y me gusta un montón. A mí es que siempre me ha gustado hacer las cejas con polvo. Más que con otra cosa. Pero es, evidentemente, para un maquillaje algo más elaborado. Ojos limpios. ¿Vale? Y ahora con la piel húmeda voy a usar esta crema desmaquillante y limpiadora. Realmente es una crema limpiadora. Esto tiene textura crema. Esta es para piel seca. Esta para piel normal que es textura gel. ¿Veis? Esto es textura cremita. Y tiene el Ace Lock. Que es la fórmula maravillosa que tiene Nuskin. ¡Ay! Que huele fenomenal. Que tiene esta textura. Yo esta crema limpiadora no la he usado nunca. La estoy conociendo ahora. Porque yo lo que yo compraba era un gel. Era el gel limpiador. Una crema... Era muy similar a la de Cera B. Pero más gel. ¿Vale? La de Cera B es más crema. Y ahora con Nuskin, o sea con el Lumi Spa. Va directamente a limpiar. El cabezal es diferente también. He cambiado el cabezal. Y este me gusta más que el anterior. ¿Vale? Es un aparatito inteligente. Entonces con esta cremita y el aparatito de la Lumi Spa. Que son dos minutos. Voy a ir removiendo toda la suciedad. De manera que... Esto yo normalmente os lo digo. Esto normalmente lo hago en mi segundo paso de limpieza. ¿Vale? Todavía estoy en el primer paso de limpieza. Porque no tengo el bálsamo. ¿Vale? Si tuviera el bálsamo, usaría primero el bálsamo. Y luego con esta cremita limpiadora. Terminaría mi limpieza facial. Pero como no tengo bálsamo y he usado las toallitas. Pues todavía estoy en el primer paso de limpieza. La almohadilla es distinta porque la he cogido con otros relieves. La otra era más suave. Y esta es como de firmeza. Esta es la que usa Isabel. Se la he copiado. Digo, la voy a comprar ahora. Para ver qué tal. Y sí, me gusta más. La otra es más suavecita. Ya una vez que la máquina se para. Esto se enciende. Que se enciende la lucecita. Y claro, a medida que se va acabando el tiempo. Pues el nivel de la luz va bajando. Y ya cuando ya llega por aquí. Ya sabes que ya le va a quedar poquito. Y ahora retiro con la manopla. Que ya os he dicho, las cojo en José López. Pero las tenéis disponibles en muchísimos sitios. Yo también las he visto por Amazon. Las tenéis en Maquillalia también. Ahí. Perfecto. Y ahora ya finalmente continúo. Segundo paso de limpieza con mi crema limpiadora de Lancaster. Y esto es una crema más densa. ¿Veis cómo no cae? ¿Veis cómo cuando se rompe? ¡Oh! Esto es una maravilla. Porque huele a rosas. Huele muy bien. A mí me encanta. La textura que tiene es densa. Hidrata muchísimo. Para una piel seca. Funciona fenomenal. Para una piel sensible o reactiva. Mirad bien. Por el tema de que las rosas pueden dar reacciones alérgicas. Entonces hay que mirarlo bien. Masajeo la piel. La piel está limpia porque la Lumi esparrastra con todo. Bueno, os enseño el cabezal. Cabezal. Cámara de Rodrigo. Enfoca. ¿Veis todo lo que quedaba de maquillaje? Pues toda esa suciedad lo ha quitado el cabezal de la Lumi espar. Y también retira el eje impureza y células muertas. Polvos, residuos que haya podido quedar en la piel atrapado durante todo el día. Y ahora cojo otra vez mi esponjita mágica. En este caso paso a la esponjita. Si estuviera en mi lavabo hay veces, que no siempre. Veces que cojo y meto la cabeza. O sea, cojo agua y empiezo a aclarar con agua. ¿Vale? Que a mí eso también me gusta mucho. Sobre todo en verano porque me aporta, bueno, pues mucha relajación, mucho fresco. El agua fría en la piel a mí me gusta mucho. Luego por la noche yo también estoy muy acostumbrada a darme una ducha. Aunque me lavo la cabeza durante la mañana. Es decir, por la mañana me lavo la cabeza, pero por la noche me gusta darme una ducha. Tengo aquí otra vez. ¿Veis cómo yo tengo la piel? Que noto que dependiendo cuando estoy muy estresada se me vuelve reactiva. Yo tengo la piel reactiva de hace unos años, solo que yo me la trato muy bien. Y evidentemente, pues bueno, como podéis observar, a mí los maquillajes me quedan muy bien. Y yo me trabajo la piel muy bien y no tengo ningún tipo de problema. Pero sí que cuando ando más estresada, cuando estoy con mucho trabajo, cuando tengo poco tiempo, cuando yo también soy humana y no hago mi rutina de noche como se tiene que hacer. Es decir, no soy la única. A mí me hablan muchas veces, es que tengo mucha pereza, es que me da mucha pereza, es que yo quiero una rutina. Pues vamos a intentar acortar las rutinas de noche. Yo ahora mismo no me aplico nada de tratamiento, evidentemente, porque es que no es de noche, no me voy a aplicar el tratamiento de noche. Pero el tratamiento de noche y que ahora yo voy a empezar ya son con despigmentantes. Vamos a ir igualando el tono de la piel y calmando todo esto. Estoy usando para ello la cremita de Isaymi, el ser un regenerador celular también de Isaymi y la crema. Pero ahora ya empiezo a usar el despigmentante también de Isaymi para ver cómo funciona con el tema de las manchas. Ya os contaré. Pero de momento lo que hago es rociar con este spray, que es el napka de Nuski. Pero me da igual, un agua de avena, agua de flores, agua de rosas, agua de azahar, también va muy bien. Porque calma muchísimo. ¿Qué más aguas así en la farmacia? Hay un montón, que yo las he usado muchos y las sigo usando. De vez en cuando cuando veo la farmacia y veo un agua así, me la pillo. Porque a mí los hidrolatos, tónicos así en spray, el agua de acía no es maravillosa. Me gusta muchísimo porque me calma mucho la piel. Y yo ahora mismo, hasta que llegue la hora de mi tratamiento de noche, estoy así. Si han pasado muchas horas, evidentemente vuelvo a coger otro poquito de crema y vuelvo a retirar para limpiar. Por eso no voy a poner un tratamiento, porque no es hora de irse a la cama, todavía es de día. Y evidentemente no me voy a poner mi contorno de ojos de noche y mis cosas de noche. No es viable, ¿vale? Pero para que sepáis cómo procedo ahora, pues eso, yo siempre estoy con las suposiciones. Si son las 6 de la tarde que llegas a tu casa, que te quieres quitar el maquillaje y quieres quedarte cómoda, evidentemente a las 6 de la tarde no te vas a poner tratamiento de noche. Al menos yo, pues no sé, si te surge algo para salir luego por la tarde o algo, no sé. Pero vamos, que lo más normal es que te lo ponga a una hora en la que ya te pones el pijama, te lavas los dientes y te vas a dormir. Para mí eso es lo ideal, para mí. Pero ojo, vosotras, cómo mejor os apañéis. Lo que aplico sería volver a pasar la cremita de Lancaster, retiraría, aplicaría otra vez un tónico o bien una bruma facial, me daría igual, y aplicaría el despigmentante, que es lo que estoy ahora mismo, que quiero empezar ya con ello a full. He estado esfoliándome la piel que habéis visto, tengo en Instagram, hay un... que tengo un directo guardado, ¿no? Es un directo con el Dermastic, que lo he estado usando durante 3 veces por semana para ir esfoliando la piel bien, para ir dejándola lo más limpia posible y lo más receptiva posible para ahora usar el despigmentante y que haga mejor efecto. Bueno, pues nada, chicas, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, espero que, bueno, que os haya gustado, a veces mola ver este tipo de rutinas y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!